Buenos días, señoras y señores. Me damos una bienvenida a este acto de clausura del quinto foro de la comunicación y escuela que desde el Instituto de Educación Secundaria que dice Luis Villamil a través del Departamento de Lengua Castellana y Literatura con la colaboración de los diferentes departamentos del centro se viene desarrollando desde el pasado mes de marzo. Preside el acto don Javier Fernández Fernández, presidente del Gobierno Anticipado de Asturias. Queremos saludar también a doña Ana González Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias. Saludamos igualmente a las demás autoridades que nos acompañan en este día. A los representantes de las entidades patrocinadoras del foro. A los representantes de los medios de comunicación. A las personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad. Directores de centros educativos, profesores, padres, alumnos y a todos ustedes, señoras y señores, que nos honran con su presencia en este acto. Y no queremos dejar este apartado de lecciones sin resaltar la presencia hoy aquí de nuestro invitado don Javier Lleguín, con el que sin duda estamos viviendo una jornada de un día. Muchas gracias, Luis Villamil. Cedemos a continuación la palabra al concejal de Educación, Cultura y Deporte del Alectamiento de Castropol, don Ramón González Iglesias, que nos dirigirá a otras palabras de salutación en representación del alcalde de Castropol, José Ángel Mérez, ausente por estar recuperados en una operación. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos aquí a la Casa Precuera de Castropol. En primer lugar, quería mandaros un saludo de parte del alcalde y disculpar su presencia, asimismo como agradecer la presencia de Javier Fernández, presidente del Instituto de Asturias, como de la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Mana, González Rodríguez, y como honor de nuestro invitado de NOR, Miguel Induráin, así como del resto de interesantes. Es un honor hoy estar aquí y representar este municipio, que es partícipe de un año más de un proyecto educativo como es este foro de comunicación de escuela, que año tras año se supera con nuevos retos y se asienta como un referente tanto a nivel comarcal como regional. Quisiera remarcar la implicación altruista del Instituto de Elisa y Luis Villamil, especialmente del Departamento de Lengua Española, así como de su coordinador Luis Felipe. Un proyecto con el que este ayuntamiento seguirá colaborando y apostando con parte de sus mismos valores. Nada más, gracias a todos por el apoyo y sigamos trabajando todos juntos. Emidio García García ha sido director del Instituto durante los últimos seis años. En su labor de dirección, Emidio contribuyó de manera notable no solo al desarrollo de este proyecto, sino de otros muchos proyectos que se desarrollan, se desarrollaron y se siguen desarrollando en el Instituto. Desde su inicio, ya por el año 2009, participó activamente en las diferentes actividades, lo que le hace justo, merecedor de esta distribución. Luego, suba al escenario la consejera de Educación, Ana González. Bueno, como dato, es muy largo nada más. Agradecer a la organización del foro, agradecer particularmente al Departamento de Lengua, que es el que ha llevado durante todos estos años la carga máxima de trabajo, a la persona, evidentemente, a Luis Felipe. Y bueno, nada, muchísimas gracias por este reconocimiento, que a diferencia de mis compañeros de homenaje, es absolutamente inmerecido. No sé que es un tópico, pero es verdad, no recuerdo haber hecho otra cosa en este asunto del foro, nada más que no estorbar demasiado, que desde el punto de vista de la gestión, igual, tampoco es poca cosa, ¿verdad? Pero, en fin, he hecho muy poco y entonces me van a permitir que lo recojan no en nombre propio, sino en nombre de los alumnos, los profesores, que he tenido todos estos años el honor de representar. A ellos sí que hay que entregarles este homenaje, ellos sí que son los auténticos protagonistas de todo lo que se hace y se sigue haciendo en el centro, y ellos son la prueba y la condición de que este centro siga siendo un centro vivo, un centro dinámico, un centro abierto a la comunidad y un centro que procuramos siga siendo un referente en la comunidad. Muchísimas gracias y, desde luego, va por ellos. Moncho Viña Varela es uno de los periodistas más conocidos de nuestro país. Desde su querida ciudad, La Coluña, puso voz durante décadas en la Barrio Nacional de España a las gestas futbolísticas del Deportivo de La Coluña. Moncho Viña ha contribuido de manera notable a la presencia del Fondo de Comunicación y Escuela de numerosos deportistas, los más conocidos de nuestro país, en especial a la visita del seleccionador nacional del grupo Vicente del Bosque, que nos acompañó en el tercer foro. Luego suban al escenario el director del Instituto Javier Santos y el coordinador del foro, Luis Felipe Fernández. Miguel Durán es uno de los deportistas más importantes en la historia del deporte español y uno de los mejores ciclistas en la historia de este deporte a nivel mundial. Además de lograr numerosos triunfos en las más importantes carreras ciclistas, como el Tour de Francia o el Viro de Italia, Miguel Durán representa lo que el hombre es capaz de conseguir con esfuerzo, trabajo y sacrificio. Representa a sí mismo valores tan importantes para nuestra juventud como la obviedad o la sencillez. Su presencia hoy aquí quedará en la pequeña historia de nuestro foro y de nuestro instituto. Hola, buenas tardes. Para mí me hacía este premio, una buena a los premiados. Y ha sido un día agradable estar aquí muy bien. Ya me han comentado que ponéis la ilusión en este proyecto y que le vamos a pasar bien. Un día nos ha acompañado, hemos disfrutado a la mañana con la bicicleta, con la charla, ahora veis una estantela de premios. Espero que hayáis cumplido cinco, que es un número mágico y que cumpláis un espacio. Como no debería ser de otro modo, quiero iniciar mi intervención con el agradecimiento. En nombre del instituto que tengo el honor de representar, deseo dar las gracias a todos los que hacen posible esta actividad extraescolar por comunicación en la escuela, cuya quinta edición concluye justamente con este acto que hoy cerramos. Sin duda, nuestro agradecimiento se extiende a todos los patrocinadores, a los medios de comunicación y a las diversas autoridades que con sus recursos, su difusión y su presencia institucional proporcionan la cobertura necesaria para este espacio de encuentros que el foro quiere significar. Pero a mí especialmente siento la obligación y también el placer de expresar mi agradecimiento a toda la comunidad educativa de Ries, Elisa y Luis Viramil de Verdadero. Todo ese extraordinario entramado de personas que con su actividad discreta y cotidiana va construyendo las bases sólidas, imprescindibles y suaves en las que el foro comunicación en la escuela pueda destilar sus mejores intenciones. A su coordinador, a los departamentos de actividades extraescolares y de lengua castellana, a todo el claustro de profesores, al personal no docente, a los diversos ayuntamientos e instituciones colaboradoras y por último y de manera muy singular, a todo el admirable suceder de rostros y emociones individuales, irrepetibles, únicas, que componen el alumnado y sus familias. Ellos son en definitiva el verdadero objetivo de la educación. Ellos son los que dan sentido a esta actividad extraescolar y ellos los que al fin proporcionan a los patrocinadores, medios de comunicación y autoridades, la ocasión para cumplir con sus legítimas obligaciones de representación, difusión y rentabilidad social. Por supuesto, no me olvido de Miguel Indurán. Simplemente me he permitido dejar mi reconocimiento a Miguel para el último lugar, porque quiero hacerlo ya como se agradece a alguien de dentro y que forma parte natural de nuestra comunidad educativa. Pues estoy convencido de que todos nosotros te consideramos desde hoy, con agradecimiento y orgullo, un miembro más de la misma. Bienvenido, Miguel, y muchas gracias por aceptar este invitado. El Foro Comunicación y Escuela, como el resto de actividades extraescolares que el centro desarrolla a lo largo del curso, trata de encarnar de manera explícita esa necesidad que tiene la educación de suceder como diálogo, de romper el aislamiento académicista de un centro escolar y tomar urgente conciencia del entorno, de desbordar sus ficticios límites institucionales y traducirse al mundo. Esta misma vocación de diálogo obliga al discurso educativo a hacerse público e invitar a otros agentes sociales a conversar, a participar en un proceso conjunto de construcción y difusión cultural en el que el último referente es la comunidad y la presencia real en la misma de los derechos y la libertad propios de una manera democrática del mundo. La educación se convierte así en una auténtica utopía, en un terco empeño público por humanizar todos los tiempos y espacios donde se produce la vida, garantizando así las condiciones indiscutibles por las que el hecho de ser humano suceda con dignidad. Sólo así podremos atrevernos a asegurar que la cultura merece la pena y que todo nuestro esfuerzo por transmitirla a las siguientes generaciones está plenamente justificado, cuando los mejores valores creados por el hombre se viertan sin restricciones sobre todos los miembros de la sociedad. Una comunidad que dejara a sus integrantes morir de hambre, que no hiciera un reparto equitativo de la riqueza y los recursos, que fuera incapaz de crear trabajo digno para todos o de asumir con orgullo la exuberancia natural de todos los sexos, no sólo sería un escándalo cultural, sino que además carecería de legitimidad para presentarse como modelo de origen de ser interno. El verdadero objetivo de la educación no puede ser otro que la felicidad y ésta, como el mismo hecho de ser humano, es un asunto social, un suceso público, donde la radical interdependencia de todos los procesos humanos hace que el único sistema ambientalmente sostenible y económicamente rentable sea aquel que está basado ya no en la libre competencia, sino en la inteligente e interesada colaboración. Es claro que la institución escolar presenta unas relaciones irremediables y necesarias con el ámbito de la comunicación, una simbiosis extraordinaria que esta clausura y la presencia de Miguel Indurán quieren hacerse un lugar bien que visible. Nuestra concepción del ser humano, modelada en la cultura grecolatina, está hecha de músculos y de libros, de nervios y de fórmulas matemáticas, y así nos ha ocurrido convertirnos para siempre en un hermoso pasar inevitable del gimnasio a la biblioteca. Parece que nuestra cultura no sea otra cosa que esa bella condena al equilibrio, al diálogo, a la tolerancia, a ese arte tan hermosamente humano de medir y mediar entre los dos polos complementarios, que no opuestos, de nuestra naturaleza, a ese civilizar la distancia entre las rotundas necesidades de la biología y el ámbito infinito de las ideas. Entre la mano nervuda que fabrica una rueda de bicicleta y la mente que analiza la geografía del universo solo cabe la distancia que quiera poner la ruedad del hombre. Pero se necesita la conjunción armoniosa de ambas para hacer posible la condición humana, ese espacio natural de cooperación y dignidad que pone al descubierto todas las inmensas posibilidades de nosotros mismos al servicio de la comunidad. Esa es justamente la naturaleza de la comunicación y el principal cometido de la educación, acompañar la excelencia del ser humano en armonía con su entorno. Necesitamos de herramientas que humanizan el tiempo y nos aseguren para el futuro la permanencia de los mejores valores del hombre, de sus gestas en favor de la sociedad, de sus logros en beneficio del universo, de su ilusión absoluta por ser humano. Me cuentan que hace unos días una madre anunció a su hijo de 8 años que iba a venir Miguel Indulano y que el niño abrió los ojos para preguntar con incente sorpresa. ¿Y ese quién es? Transmitiremos también al futuro la figura de Miguel Indulano como una de las mejores partes de nuestra cultura. Pero la comunicación es también una invitación permanente a civilizar el espacio, a dibujar un mapa justo del mundo, un lugar donde tengan cabida en igualdad de condiciones las cosas más hermosas de la tierra y en el que la educación nos capacite para entablar un diálogo agradecido entre la naturaleza y la cultura. ¿Cómo no recordar aquí a ese par de amigos que todos los veranos viajan en bicicleta por el mundo, con sus mochilas cargadas sólo de los artículos indispensables y entre ellos siempre un ejemplar del Quijote? En la cima de cada puerto hacen una parada obligada para leer páginas de un libro inmortal apoyados en sus bicicletas, empeñados en unir las montañas con la literatura, deseosos de llenar un poco el horizonte desde el turmalet o el embriu con molinos de viento. Y en último término, la comunicación ha de definirse por su cualidad más absoluta y relevante, por su aspiración más osada y singular. Yo creo que se trata de la generosidad. La tensión por el diálogo, por atrevernos a lo otro, por salir de nosotros mismos, debe sustentarse en la necesidad de un interlocutor. Y la calidad de la comunicación será siempre directamente proporcional a nuestra capacidad que se escucha. La comunicación empieza por el respeto a los demás, por la reposada sospecha de que la razón no se tiene, sino que se construye en sociedad, por el asombro ante la diversidad de voces, lenguas y miradas sobre la realidad, por la admiración hacia la multitud de formas, capacidades y discapacidades de la vida, por el interés hacia el placer, hacia el disfrute, hacia el aprendizaje permanente. El primer premio es ser feliz, dice un poeta antiguo. Y si sabemos escuchar, si sabemos educar para la inocencia y para la exuberancia, si realmente queremos comunicarnos, veremos entonces que es verdad, que estamos envueltos de una realidad fascinante, múltiple, insondable y ruidosa, llena de hombres y de plantas aromáticas, de criaturas y de silencio. Y comprenderemos con tranquilidad que a nuestro alrededor suena sencillamente la vida y que merece la pena acercarse, accederse a experimentarla, a tocarla y aprenderla. Porque ese rumor del mundo es amor. Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra al presidente del Gobierno Anticipado de Asturias, don Javier Fernández Fernández. Buenas tardes a todos. Empezo con un reconocimiento. En España y en Asturias se hablan mucho últimamente de emprendedores. Realmente quienes utilizan esta palabra quieren decir empresarios, pero no se atreven a pronunciarla con todas las letras. Sabéis que en política se abusa de eufemismo y de cicloquio para no llamar muchas letras a las cosas por su nombre, como si así se pudiera engatusar a alguien o educar la realidad. Y seguramente yo no estoy libre de culpa. También cometo esos errores, pero al menos procuro quitarlos. Así que os llamo a vosotros, emprendedores con todas las letras de la ley, con el pleno significado de esta palabra. Quienes organizáis estos encuentros y quienes participáis en ellos, sois un ejemplo de iniciativa, de capacidad de enfrentar los riesgos y el pulso vital para todas Asturias y por ello quiero daros las gracias. Esta tarde clausuramos el quinto foro de comunicación y escuela. Y voy a hablaros un poco de ambas cuestiones. Todos conocéis el esquema clásico de comunicación. Un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal. Ambos, emisor y receptor, comparten un código que les permite tanto cifrar como descifrar el mensaje. ¿Cuál es el papel de los medios en ese esquema aplicado a la comunicación de nasas? Hablo de la prensa, de la radio y de la televisión. Por un lado, sirven de canal, con el soporte a través del cual se envía el mensaje. Pero no se limitan a ser un vehículo dicho sin ánimo de ofender a los periodistas que me escuchan, manipulan y transforman el mensaje. Porque lo seleccionan, lo trocean, lo interpretan y eligen también como lo presentan. Insisto en que no hay nada peyorativo en ello. En lo que describo, cuando los periodistas hacen esas tareas, están simplemente cumpliendo con su labor. La ilusión, sin embargo, de las nuevas tecnologías está montando, está cambiando esta relación. No hablo de si sobrevivirán los periódicos en papel y de si tendrá sentido el periodismo. Los periodistas nos dirán que siempre serán necesarios, porque siempre será preciso también, que alguien competente seleccione, inscribe los mensajes y los interprete. Sin pasar ese cedazo profesional, no recibiríamos información, sino ruido. Digamos que solo escucharíamos o diríamos un fravor indeterminado. Pero, lo reitero, para evitar malentendidos, no me refiero a ese debate tan digno de atención sobre el porvenir del periodismo. Hablo de una cuestión colateral que se explica bien fácil, con un ejemplo. Hoy, en la radio y en la televisión no emitirán completos teatros, sino unos cortes, sonido y unas imágenes seleccionadas. Mañana en los periódicos publicarán una información más o menos amplia, con o sin fotografías, y titulada de una determinada manera. Nosotros, al escucharlo, verlo y leerlo, podemos sentiros muy bien reflejados, o, al contrario, quedar molestos e incómodos. En cualquier caso, ellos habrán ejercido su oficina. La diferencia, o mejor dicho, una de las diferencias es que ahora vosotros mismos podéis transmitir vuestra versión sin necesidad de recurrir a un mediador. Hace unos años, también podríais hacerlo, pero sin la potencia que ahora facilitan las nuevas tecnologías. En noviembre se cumplirán 50 años de la asesidad del presidente John Fitzgerald Kennedy en Dallas. Fue el primer magnicidio televisado de la historia, y esa circunstancia multiplicó su impacto hasta algunos niveles de conmoción mundial. Desconocidos, además, hasta entonces. Si las cámaras de televisión no hubieran estado allí, la repercusión habría sido muchísimo menor. Bien, pues ahora es casi imposible que se produzca algún hecho relevante que no suba la luz. Lo extraño es, y no será más, que no haya una foto o un vídeo grabado con un teléfono portátil de cualquier acontecimiento que pueda suceder. Habréis escuchado ese enunciado famoso relacionado con la teoría del caos, según el cual el alenteo de una mariposa en Pekín puede provocar un tornado en Nueva York. Hoy podemos asegurar que un vídeo grabado por cualquiera en cualquier rincón del planeta puede sacudir a la opinión pública mundial. Y ese vídeo puede ser subido a la red sin que haya intervenido medio de comunicación ni ejercicio periodístico alguno. Ya no hay monopolio de la mediación social. Como veis, el mundo de la comunicación ha cambiado sustancialmente, y negarse a reconocerlo es un malo ejercicio de intentar poner puertas al campo. Y ahora aterrizo aquí de nuevo. Si me ha dejado, tanto teóricamente es para resaltar que nada de lo que he descrito es ajeno a nosotros. Estamos, o estemos, en las auras del Instituto Elisa y Luis Villalín de Vergadeo, aquí en Castropor o en cualquier despacho del gobierno de Estudias. Todo esto tenemos que aplicárnoslo a la hora de hablar de la vida y de la escuela en el nivel rural y en las villas y en las foras de Estudias. Aunque la red de comunicaciones físicas, me refiero a las autoguías y las carreteras, que las haya mejorado, todavía existen distancias y tiempos notables que impone la geografía. El coordinador de este foro, el profesor Luis Felipe Fernández, recordará de sus años en IBIAS hasta qué punto la conciencia de la incomunicación es onipersente en aquel concejo. Lo que quiero deciros es que hoy, por fortuna, la combinación de las nuevas tecnologías y la capacidad emprendedora nos ofrece la posibilidad de anular prácticamente esas distancias. Ya preciso que no físicamente, pero sí con plenos efectos de diálogo e información, de interactividad. Y yo quiero animaros hoy a ello, a que uséis todo ese caudal de iniciativa que exhibís con foros como este para participar, intervenir, haceros presentes siempre. Son, por supuesto, una poderosa herramienta pedagógica, pero también el mejor resorte para estar en el mundo directamente. Y Asturias necesita que vosotros estéis e intervengáis. El pensamiento necesita, como las habitaciones, seguir las ventanas y oxigenarse para no acostumbrarse a respirar aire luciado. No debemos seguir imaginando Asturias con el mismo sistema de pesas y medidas que hace unas décadas, aunque a muchos nos resulte más cómodo. A poco que nos esforcemos nos daremos cuenta de que una de las ideas que hemos de arrombar es la existencia de una especie de frontera entre lo rural y lo urbano, como si fuesen territorios ajenos. Y en ese arquetipo, lo urbano es central, moderno, próximo. O rural es periférico, atrasado y lejano. Vosotros demostráis que esa dicotomía es una antigüaya y que es necesario pensar en una Asturias en red encarzada. Los jóvenes lo entenderéis mejor que los demás porque ya vivís en esa realidad mallada por las nuevas comunicaciones, por los nuevos sistemas de comunicación. Una realidad en la cual la posibilidad de interactuar e intervenir se ha multiplicado hasta extremos impensables hace pocos, poquísimos años. Vuestra capacidad de participación social es muchísimo mayor que la de las generaciones anteriores y os animo a ejercerla de pleno y sin ningún recato. Fijaos como ejemplo de esta potencia en el éxito de vuestra iniciativa que también simboliza hoy aquí la presencia del legendario, admirable, campeón Miguel Indurano, a quien debemos agradecerle su participación, a él y a todo el elenco de escritores, poetas, deportistas, antropólogos, a todos quienes han colaborado con vosotros. Cito con especial agradecimiento a los distinguidos con alguno de los galatones, al profesor Emilio García, al periodista Monzo Villa, a los escolares Andrea Vázquez, Gabriel Aguñada, Andrés Carrero, Ángela Pastur, Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez, Sara Álvarez I y Eric Rodríguez. Cómo no, también a las instituciones, fundaciones y empresas colaboradoras y patrocinadores de las, a todas ellas gracias porque así ha hecho posible este evento. Os animo, por tanto, a continuar este camino, a reforzar este tipo de iniciativas porque con ellas estáis construyendo, creedme, las turias del siglo XXI, las turias en las que recordad el ageteo de una mariposa en Vegadeo o en Castropor, puede provocar un tornado en todas las, nada más y muchas gracias. Presidente de Municipal de Asturias, consejera de Educación, autoridades, profesores, padres, alumnos, patrocinadores, amigos todos. Una educación de calidad para todos los ciudadanos es aquella que responde a las nuevas demandas sociales de modo eficaz y proporciona no sólo un incremento en su calidad de vida, sino también igualdad, justicia y oportunidades para todos. En este contexto es en el que se ha ido reconociendo la contribución de las actividades extraescolares y complementarias para lograr una formación plena de los niños y los jóvenes. El Foro de Comunicación y Escuela supone una profunda reflexión sobre cuál debe ser la misión de las instituciones educativas en el medio rural y una encendida defensa del concepto de escuela abierta a la comunidad, en la seguridad de que sólo así lograremos una adecuada formación de las nuevas generaciones. En él, planteamos como objetivo irrenunciable el principio de corresponsabilidad entre escuela y entorno. De un lado, permitiendo que el contexto en el que se sitúa el centro escolar forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y de otro, permitiendo que el proyecto esté a disposición de toda la sociedad, porque ello supone la mejor manera de posibilitar a cada uno de nuestros jóvenes el desarrollarse en igualdad de condiciones como seres humanos y como ciudadanos. El foro de comunicación y escuela pretende ser una respuesta a la máxima de que no tenemos que renunciar a nada por vivir en un pueblo pequeño o en una pequeña vida. Si consideramos la educación la manera más efectiva de lograr la igualdad de oportunidades, tenemos que trabajar con el convencimiento de que la unión de esfuerzos y la altura de miras nos ayudarán a no tener que renunciar a nada en la formación de nuestros jóvenes por no vivir en una gran ciudad. En este sentido, estoy convencido de que habrá lo que queramos que haya, lo que seamos capaces de que haya, lo que nuestros esfuerzos harán que haya. El papel de la escuela es clave en el desarrollo de un país, como lo es también la labor del profesorado. Si como alguien dijo, un país es y será lo que ha sido y es su escuela, es de justicia resaltar el papel esencial que los docentes desempeñan en el progreso y el avance de toda la colectividad. En este aspecto, el foro de comunicación de la escuela no sería posible sin la labor de ser interesada y altruista del profesorado. Quiero trasladar a mis compañeros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto, a los profesores de los departamentos participantes en el proyecto y a todo el profesorado del centro en general, mi profunda gratitud por su apoyo día a día en la puesta en marcha de todas las actividades desarrolladas. Este reconocimiento se extiende a los directores y profesores de los centros de primaria adscritos al Instituto presentes en el Foro de Comunicación de Escuela y al de otros centros implicados como el Instituto Danileo Galilei de Navia. ¿Qué os voy a decir a los representantes de las instituciones y entidades patrocinadoras del proyecto? Me resulta difícil encontrar una palabra o una frase que defina el afecto y el reconocimiento que siento que sentimos hacia vosotros. Estáis aquí muchos de vosotros por una cuestión de amistad pero también de generosidad. Debéis sentiros orgullosos. Si como decía el poeta sólo el tiempo el paso del tiempo desnuda todas las cosas y las acerca a su posible verdad os digo que verdad es que vuestra contribución a este proyecto ha permitido que en estas cinco ediciones hayamos sido capaces entre todos de realizar más de cien actividades. Verdad es que se han llevado a cabo conferencias encuentros con escritores exposiciones jornadas de música clásica para escolares viajes a diversos lugares de Asturias y España y verdad es que de todo ello se han beneficiado en este tiempo más de los 1500 escolares de Asturias y de Ávila. Por ello sólo puedo reiterar nuestra rectitud y pediros un renovado apoyo para el futuro. He de referirme ahora a la inestimable contribución de los medios de comunicación al éxito de este proyecto. Ese apoyo es clave en el desarrollo de cualquier iniciativa pero especialmente si ésta se desarrolla en el medio rural y no sólo porque ello contribuye al conocimiento de la misma sino porque nos permite elevar la autoestima. Por ello hemos querido reconocer de manera explícita en esta quinta edición la labor de los periodistas que siguen desde su inicio las actividades del foro y que tanto han contribuido a su consolidación. Nuestra rectitud se extiende ahora a todas las personas y entidades que de manera desinteresada habéis aportado vuestro granito de arena para que esto sea una realidad. Quisiera también felicitar a todos los alumnos de los diferentes centros educativos presentes en el foro por su ejemplar participación y de saber estar en las actividades desarrolladas. Y esa felicitación adquiere un significado más especial para quienes han sido galardonados con los premios del foro en la nube Andrea Vázquez Gabriela Roñada Sergio García Ángela Pastur y Andrea Carrero. El presidente del gobierno de Asturias ha querido acompañarnos hoy en este acto. Querido presidente muchas gracias por ello. Aunque corren tiempos complicados te pedimos que en esta alta responsabilidad que ahora desempeñas apoyes en la medida de lo posible este foro comunicación y escuela que defiende con toda intensidad la necesidad de que la escuela pública y que la educación ejerzan una labor de liderazgo en la sociedad y en especial en la sociedad en el medio rural. Proyectos como este presidente son claves en la formación de nuestros jóvenes pero también en el occidente de Asturias. pero necesitan el apoyo de la administración educativa asturiana apoyo que podemos asegurar no supone ni mucho menos un gran esfuerzo en el tema por ejemplo económico. Gracias presidente porque tu presencia para nosotros aquí es hoy muy importante. Mis últimas palabras quiero que sean para quienes han recibido el pupitre de honor máxima distinción del foro. Con Emilio hacía con Emilio hasta hace poco director del instituto he tenido el honor de recorrer todo el camino del foro comunicación y escuela. Desde nuestra primera conversación allá en Rivadeo en el año 2008 una hora de comida en la que les relate la idea de poner en marcha este proyecto donde cambiamos impresiones de lo divino y lo humano Emilio ha sido un buen un excelente compañero de viaje. En su pateta como director apoyó desde el inicio sin reservas esta iniciativa comprometiéndose con ella lo que ha contribuido en gran medida a lo que hoy es. Lógicamente ahora desde esta nueva etapa queremos seguir contando contigo de este sánguito que tanto te apasiona perdón que es la filosofía. En todo caso Emilio querido Emilio gracias de corazón por todo. Moncho Viña ha sido otro buen compañero de viaje en este proyecto desde su comienzo trabajador infatigable periodista de pura cepa persona comprometida con la alimentación en el medio rural Moncho ha sido el cómplice y el colaborador necesario para que algunas de nuestras ilusiones se pudieran hacer realidad en el foro comunicación y escuela. Sirva esta distinción querido Moncho para reconocerte todo ese apoyo y pedirte que sigas formando parte de este proyecto en la medida de tus posibilidades. Querido Miguel gracias muchas gracias renovadas gracias por haberte dignado venir hoy hasta aquí y compartir con todos nosotros estos dos días. Tu esfuerzo no ha sido en balde como yo has hecho posible un pequeño sueño que nuestros alumnos hayan podido escuchar tu mensaje que aderir contigo en su propio centro en su propio entorno. Esto es una forma increíble de elevar su autoestima de ampliar sus horizontes. Hemos entregado nuestra distinción de honor que representa un cupite de la escuela rural a la que acudieron nuestros abuelos y nuestros padres y muchos de los que estamos aquí. Simboliza el esfuerzo de las gentes del campo y de la escuela rural para elevar el nivel cultural de nuestros pueblos en una época ya pasada y no exenta de grandes dificultades. Queremos pedirte que lo guardes con cariño en tu casa y que nos lleves en tu corazón. Esperamos seguir contando con tu ayuda para lograr nuevas metas en nuestro proyecto. Quisiera dedicarte las palabras de Miguel Unacuro para concluir mi intervención. Querido Miguel, gracias como el corazón del alma. Muchas gracias a todos. El Foro de Comunicación de la Escuela presenta una oportunidad única para los estudiantes de nuestra zona en la que podamos estar en contacto con personas que están en un escalofón apto en nuestra sociedad y que nos pueden servir de referentes muy grandes de futuro. Gente que en un principio nos parecen distantes o simplemente que creímos que no conoceríamos nunca nos están aportando experiencias muy enriquecedoras. Gracias. Para nosotros y para los compañeros a los que representamos el Foro nos ha dado la oportunidad de conocer y aprender multitud de conocimientos pertenecientes a diferentes áreas. También nos enseñó a reconocer la labor de los mayores como nuestros abuelos en los encuentros intergeneracionales o dedicaciones más específicas como científicos deportistas periódicos etc. A lo largo de las diferentes charlas. Si tenemos que destacar alguna actividad diríamos que los alumnos de cuarto de la ESO que cursamos el año pasado tercero realizamos una ruta guiada a Oviedo recorriendo partes de la ciudad que nunca habríamos visto si no fuese por esta excursión. Descubrimos también muchos aspectos sobre la arquitectura de la capital austriana con la ayuda con la ayuda de los geógrafos que nos veían. También en el curso pasado tuvimos una jornada de encuentros con los autores de los libros que habíamos leído previamente. Ese día se juntaron un instituto de seis escritores y cada grupo tuvo la oportunidad de tener una charla coloquio con el autor que había trabajado. En mi caso particular recibimos a Carmen Gómez Ojea autora de Nuevo Saler y en el caso de mi compañera Sara a Blancar que a pesar de que su libro no despertó a mi interés en un primer momento la charla como ella resultó muy amena y supo captar a la atención e interés de todos ellos. No tendríamos tiempos eficientes si quisiésemos recordar aquí todas las actividades que se han organizado a lo largo de las cinco ediciones que lleva este foro. Así que nombraremos además de las ya citadas otras como las visitas a los parlamentos de Asturias y Galicia jornadas de convivencia dentro y fuera del instituto la presencia del omigente del bosque y del periodista Jesús Álvarez la compañía durante todo el día de hoy de Miguel Indraña a quien queremos dar las gracias por compartir con nosotros una parte de su tiempo etc. Como actividad reciente que yo he vivido en primera persona quiero destacar una que me ha marcado no solo a mí sino a buena parte de mis compañeros la charla con Alberto Lasso medalla de oro de maratón y los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 todo un ejemplo admirable de su operación y del que aprendimos valores como el esfuerzo y la constancia ante las universidades por todo esto queremos terminar nuestra intervención dando las gracias a todos los profesores en especial al departamento de Alemán por esta iniciativa que cumple 5 años en esta clausura y animar a que sigan organizando actos similares en años sucesivos dado lo beneficioso que es para el progreso de nuestra educación nosotros los aprovecharemos y los disfrutaremos muchas gracias actos de clausura del quinto y comunicación a la escuela y lo hacemos con la actuación del grupo de gaitas de la escuela municipal de música de Begadeo bajo la dirección de Julio Rodríguez aplausos y los disfrutaremos del grupo de gaitas Gracias por ver el video. 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 Gracias.